Son las 7 de la mañana en punto, estamos aquí en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana de 6 a 8 de la mañana. Como lo prometido es deuda, todos los días estamos tratando de hablar con la dirigencia política del departamento de Arauca sobre las 7 de la mañana, vamos a hablar con dirigentes políticos. Recordemos que estamos en un año electoral, se avecinan las elecciones regionales y la verdad pues hoy nos acompaña el ex concejal, ex diputado, el candidato a la alcaldía de Arauca, Nacer Cruz Matus, quien fue electo hace unos 15 días como director del directorio departamental del partido de la U. Nacer, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a la agenda informativa y bueno, cómo se dio esta elección o esta cumbre del partido de la U para que se eligieran los nuevos directivos. Muy buenos días, Carlitos, muy buenos días a toda la audiencia que nos sigue tanto por redes sociales como por los otros diferentes medios de comunicación en la lupa araucana. Hay que decir lo siguiente, Carlos, el partido de la U a nivel nacional, mediante la resolución 045 de noviembre de 2022, designó una comisión integrada por siete personas para que iniciaran el proceso de reestructuración del partido de la U en el departamento de Arauca. Esta comisión estuvo integrada por el señor patrocinio Beltrán, la doctora Leila Ardila, el concejal Ramón Escalante, el diputado Lorenzo Camacho, el exdiputado José Trinidad Sierra y quienes hablan a Nacer Cruz con el ánimo de que se adelantara lo que se realizó finalmente el día 29 de abril que fue la gran asamblea del partido liberal donde se convocaron todos los sectores tanto políticos como sociales que integran el partido para que finalmente se diera la conformación del directorio y la elección de su directiva. El directorio quedó conformado por 15 integrantes del sector político, sector de mujeres, sector de juventudes, etnias, trabajadores, población LGTBI, población con discapacidad y la población víctima en el departamento de Arauca. Y estos 15 representantes son tanto de los municipios de Saravena, de Tame, de Arauquita, de Arauca, de Cravo Norte, en fin, reflejan la expresión del partido de todo el departamento de Arauca. Y se los permítame mencionarlos, está el señor Ramón Escalante, el concejal de Arauca, el exconcejal Edi Millán, Dani Millán, del municipio de Tame, el diputado Lorenzo Camacho, el exconcejal Fernando Serrano de Saravena, el exdiputado César Prada, del municipio de Fortul, la concejal Gladys Hernández, del municipio de Arauquita, la señora Livia García, que es Edil, del municipio de Arauca, Estefanía Florian, que es del municipio de Arauquita, Duván Benítez, que es de los jóvenes, José de los Santos Yance, exconcejal del municipio de Arauca, Amanda Romero, que es un Edil de Arauca, el señor Álvaro Cisneros, Lara Gutiérrez de Saravena, y el señor José Santos Ruiz. Ruiz, y luego de eso se dio la elección de la mesa directiva, que es la elección de las dignidades, el cual está conformada por don José Santos Ruiz como su vicepresidente, Estefanía Florian como la secretaria general, el exconcejal Dani Millán, del municipio de Tame, y quien les habla a Nacer Cruz en la presidencia. Esto pues es el proceso que hemos agotado, conforme a lo dictaminado por la dirección nacional del partido de la U, en aras de reconstruir el partido, y de tener la mejor, estructurar la mejor participación del partido de la U en el próximo proceso electoral. Nacer, pues, usted lo acaba de decir, la reestructuración de este partido, que pues ha estado, como dice, de capa caída, ¿Sí hay buenas intenciones ya por la dirigencia para las próximas elecciones regionales? Claro que sí, claro que sí, hemos manifestado que esta será una nueva etapa del partido, una etapa de puertas abiertas, donde se escuche a la dirigencia, donde se escuche a la militancia del partido, para que estas expresiones sean llevadas al orden nacional, y con ello tener un comportamiento consecuente con lo que necesita la región, con lo que está viviendo el departamento de Arauca. Tenemos unas posibles candidaturas a la gobernación de Arauca, en cabeza del exdiputado José Sierra, tenemos intención de presentar candidaturas en el municipio de Tame, hablando al exdiputado William Cárdenas, en el municipio de Cravo Norte, con el profe Franklin, que ha manifestado su intención, en Saravena, con la dirigente, secretaria de Agricultura, Laura Gutiérrez, en el municipio de Arauca, pues, ha manifestado su intención, Dumar Quintero, y el cual, pues, también he manifestado la intención de abrir la posibilidad de que lleguemos a un consenso para buscar, presentar una candidatura a la alcaldía de Arauca. Y así, pues, lo venimos haciendo. También hemos dicho y le hemos extendido una invitación a las otras fuerzas políticas que hay en el departamento de Arauca. Todo esto debido, Carlos, a que la realidad del departamento hoy nos obliga a los dirigentes políticos a buscar fórmulas de entendimiento que nos permita encontrarnos y unificar un criterio frente a lo que está sucediendo en Arauca, frente a la crisis institucional que es tal vez la más profunda en la historia del departamento de Arauca, frente a la situación de violencia que estamos padeciendo desde hace varios años ya en el departamento de Arauca, frente a las cifras tan escandalosas como tener los cuatro años que van de este periodo constitucional en el primer lugar de desempleo, los cuatro años en los primeros lugares de hechos violentos en el departamento de Arauca, los cuatro años en los últimos puestos en nivel de competitividad, los últimos también puestos en los cuatro años ocupándolos a nivel nacional en falta de conectividad. Entonces, toda esta situación política, social y económica obliga a que la dirigencia política y a que el partido de la U tome liderazgo en abrir las puertas y abrir los canales de comunicación con las otras colectividades, con quienes aspiran también a los diferentes cargos públicos y ya lo hemos venido haciendo, Carlos. Nacer, ¿Puede haber algún tipo de coalición entre el partido de la U con otros partidos políticos que quieran adherirse a esta colectividad? No la descartamos, estamos en procura de ello también, de rodear a las expresiones del partido de la U. Para el tema de la gobernación, hemos tenido acercamientos con Renson Martínez, hemos establecido unos diálogos con él, con José Sierra, también. Para el caso de la alcaldía de Arauca, hemos abierto el diálogo con Andrés Padilla en días anteriores y también lo hemos hecho con la doctora Eiana Galeano. Y así lo vamos a venir haciendo con las diferentes expresiones en aras de que podamos, como le decía anteriormente, construir esos consensos que nos permitan un menor desgaste político y que nos permitan brindarle mejores garantías a la comunidad del departamento de Arauca respecto de lo que debe ser la elección de los próximos mandatarios y la recuperación del departamento de Arauca, tanto política, administrativa, social y económica que tanto lo están pidiendo. Nacer, ¿pero se buscará tener candidato a la gobernación propio del partido de la U y a la alcaldía de Arauca? ¿Esa siempre es nuestra primera intención? En eso hemos sido claros, estamos avanzando en ello y bueno, a medida que la situación del departamento de Arauca y que los diálogos sigan fluyendo, pues ya tendremos la posibilidad de poder rodear las intenciones que tiene el partido de la U respecto de las próximas elecciones. Nacer, ¿cómo analiza usted la situación que se está presentando en el departamento de Arauca? Usted lo decía, la ingobernabilidad, ¿cómo la analiza varios gobernadores, casi cinco o seis gobernadores en menos de un año? Este es un hecho lamentable para la historia institucional del departamento de Arauca. Por eso debemos buscar las garantías mínimas necesarias para que esta situación no vuelva a pasar y que se osculte muy bien las hojas de vida de cada uno de los candidatos o de las personas que pretenden aspirar para con ello también darle un mensaje de tranquilidad a los araucanos de que situaciones como esta no van a suceder en el presente futuro del departamento de Arauca. Algo clave, tienen que hacer filtros, ¿no, Nacer, para que no se va a presentar alguna inhabilidad? Sí, claro que sí. Nosotros tomaremos las diferentes alternativas de verificación de las situaciones de cada uno de los aspirantes que pretendan hacerlo por el partido de la U y finalmente se llevarán a Bogotá para que ese filtro final, esa ventanilla que tiene la dirección nacional, pues sea quien determine finalmente avalar o no avalar a los correspondientes candidatos. Nacer, por último, listas de asamblea y lista a los consejos. ¿Cómo avanza este proceso? Estamos en ese proceso de estructuración. El día de hoy tengo reunión con el secretario general, el doctor Jorge Jaraba, aquí en la ciudad de Bogotá, con el ánimo de establecer el mecanismo correspondiente que permita a todas las ciudadanas del departamento de Arauca, a los militantes del partido de la U, que deseen aspirar a la asamblea departamental, que deseen aspirar a los diferentes consejos municipales, que deseen aspirar tanto también a la gobernación de Arauca como a las diferentes alcaldías del departamento para que inicien ese proceso en el partido de la U y que lo podamos llevar al término de tener unas listas fuertes, que tengan opción de tener el mayor número de representatividad en cada una de las corporaciones colegiadas. Es un reto para el partido de la U en esta nueva etapa incrementar, incrementar la participación del partido en cada una de las corporaciones, tanto en las asambleas como en los consejos municipales, como en los tediles en el municipio capital. Nacer, muchísimas gracias por aceptar la invitación y más adelante pues vamos a seguir hablando de la parte política, cómo se vienen organizando los partidos para las elecciones regionales. Carlos, a ustedes siempre gracias por permitirnos llegar a todos los araucanos y claro que sí, estamos en la mejor disposición de brindarle la información en tiempo real, en forma oportuna y con la transparencia que nos caracteriza. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Nacer Cruz Matos, presidente del partido de la U a nivel departamental de Arauca, hablando sobre el tema de esta colectividad, hablando también sobre los precandidatos a los diferentes cargos públicos, como a la gobernación de Arauca, José Trinidad Sierra Sierra, y también a algunos de las alcaldías, también está Arauca, Dumar Quintero y Nacer Cruz Matos, que llegarán a un consenso a ver quién de los dos va a esta campaña política que se avecina durante el año 2023.